¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Francisca y este es mi canal entre pecas y paletas. Si aún no te suscribes te invito a hacerlo en el botón que está aquí abajito. El día de hoy les traigo un vídeo especial probando productos de la marca Catrice que pueden encontrar en tiendas TBS y Makeup. Algunos son productos que yo ya he probado un poco y de otros van a ser primeras primeras impresiones. Así que si les gusta esta marca o si les interesa saber cómo funcionan estos productos, sigan viendo este vídeo. Y lo primero que vamos a probar va a ser este primer que se llama Light Correcting Serum Primer en el tono Candlelight. Este es un primer iluminador. Aquí en las instrucciones dice que hay que batir un poquitito primero. Como pueden ver es así con un gotero. Siento que ilumina un poco la piel pero no cumple con mis expectativas como de lo que yo espero que genere un primer iluminador. Siento que es muy bajo el efecto. Muy 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 sutil. Como base vamos a probar esta que se llama 24 horas Made to State Makeup. Esta y yo la tengo en el tono 015 Vainilla Beige. Y esta es una base que se supone que dura 24 horas. O sea, hasta 24 horas que tiene una cobertura perfecta. Es matificante y contiene antioxidantes. Vamos a ver qué tal se aplica. Voy a colocar un pan primero. Y lo voy a aplicar en la mitad derecha del rostro para ver la diferencia con el otro lado en cuanto a cobertura. Ya. Ahí se puede notar la diferencia en cuanto a cobertura. Yo diría que tiene una cobertura media con una capa pero no llega a ser una cobertura perfecta como señala el empaque. siempre considerando que yo tengo pecas entonces es muy 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 difícil que una base me cubra completamente las pecas. Entonces en pieles que no tienen manchita o nada yo creo que ahí sí puede llegar quizás a ser una cobertura más total. Ya. Ahí está aplicada en ambos lados de la cara. Les puedo decir que el primer iluminador como que algo ilumina pero no mucho. O sea, si les acerco a la cámara se van a dar cuenta que la base se ve súper súper mate. Y es una base mate pero cuando uno se aplica un primer que es iluminador es como para bajarle un poquitito esa intensidad al mate. Y en este caso es lo que no funciona muy bien el primer en ese aspecto. En cuanto a la base, para mi gusto es demasiado mate. Al punto que me llega a marcar mucho algunas como texturas del rostro. Se me está armando pliegue aquí lo cual pocas bases hacen. Bueno, marca poros y para mí es muy mate. Yo creo que para una piel grasa vendría súper bien. Pero para la mía que es mixta grasa y en este tiempo tiene que ser más deshidratado, no la recomendaría. Ahora, lo bueno es así es que no se oxida absolutamente nada. De hecho la que tenía en la mano tampoco. Como que desapareció en la mano y no se oxidó absolutamente nada. Ya. No voy a sellar nada todavía porque voy a utilizar puros productos en crema. Uno de ellos es este dúo de contorno que se llama Contouring Duo Stick que por un lado trae un contorno, obviamente, y por el otro lado trae un iluminador. Y este yo lo tengo en el tono 010 Lighter Skin. Me parece que habían tres tonos distintos de este pero no estoy segura porque igual lo compré hace un tiempo ya. Ahí pueden ver la diferencia. Este la basta sin contorno, este la basta con contorno. Sí, me gusta cómo se ve al menos. Y es súper cremosito. Es como que se desliza solo. Y lo otro bueno es que no tiene un subtono como medio naranjo. Entonces eso hace que sirva súper bien para el contorno porque a mí me carga que se vean como anaranjados. Prefiero que sea como con un subtono más grisáceo a naranjo. Ahora vamos a probar este rubor en stick también que se llama Matte to Tick Blush Stick y yo lo tengo en el tono 020 Peach Fiction. Y es así una barrita. Me parece que es primera vez que pruebo un rubor así en barra así que voy a aplicar un poquito menos porque no sé cómo va a quedar esto. Ya, ahí está aplicado. No es tan pigmentado o quizás yo lo iluminé demasiado así que voy a poner un pelín más. Ahí sí, me gusta cómo queda porque se ve con este tipo de productos en crema la piel se ve mucho más saludable. Y ahora vamos a aplicar el iluminador que trae este dúo. Ahí pueden ver cómo se ve. Es súper lindo. Creo que todas las barras estas como dúo que he probado es como el más bacán. Porque hay otros que son como que parece más corrector que iluminador pero en este caso sí ilumina bastante. Voy a sellar con los polvos Nude Illusion que son unos polvos transparentes y son súper 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 volátiles así que hay que aplicar un poquitito nomás. Esto lo uso re poco en verdad porque como son como que en efecto mate como que ya no me gustan tanto. Últimamente estoy buscando efectos más como naturales en la piel. Más que tan matificantes. No tengo sombras catriz como tal así como sombra en polvo pero tengo una que es esta que se llama Stylo Eyeshadow Pen que es una sombra en lápiz. Que es como un tono medio morado tirado como a grisáceo. Es el tono 060 in the taupe 10. Y como prevé así voy a utilizar la de la línea Prime and Fine que se las he mostrado en otros videos. Luego voy a aplicar solamente esta sombra en lápiz y la voy a tratar como de difuminar un poquito el borde. Nada más. Ahora vamos a usar esta máscara de pestañas que se llama Rock Couture y es una máscara de pestañas waterproof que promete volumen. Lo voy a aplicar en el ojo izquierdo primero para que vean la diferencia porque esta máscara me gusta bastante. Me encanta esta máscara desde que la probé. Yo creo que fue hace como un par de semanas. La he usado todos los días. Hay que tener cuidado así con sacarle un poquitito el exceso porque si no puede llegar a pegotear mucho las pestañas. Pero una vez que se aprenda a usar es bacán de verdad. Para las cejas vamos a probar el lápiz eyebrow stylist en el tono 030. Que se llama Brown Eyepiece. Y bueno, es de estos típicos lápices que por un lado traen el cepillito y por el otro el lápiz. Ya, el lápiz en sí es suave, pigmenta bien y todo, pero siento muy rojizo como para mi tono de... Ya, ahí ya están listas las cejas entonces y como el labial voy a ocupar este que es el de la niña Ombre to Town en el tono 030 Grape Dation Nude. Es de estos así. No sé si todavía los venden porque este lo compré el año pasado. Y así es la punta del labial. Un poco singular su forma. Ya, ahí estaría entonces el look terminado con los productos que utilizamos. Quise hacer algo así súper simple porque no eran tantas las cosas que tenía. Sobre todo con el tema de las sombras, pero ahí se hizo lo que se pudo con ese lápiz. Y voy a darles como mi resumen sobre los productos que he probado. El primer y la base. O sea, al revés. El primer y la base. La verdad es que no lo recomendaría tanto para una piel más... piel mixta a seca. Porque siento que el primer no ilumina mucho y la base es demasiado matificante. En mi caso que yo tengo piel mixta a grasa y en este tiempo que hace ya un poco más frío, se me empieza a resecar un poco. Esta base hace que se noten mucho los poros y algunas líneas de expresión de cuando uno se ríe o ese tipo de cosas. Entonces, no. La verdad es que tenía más fe a esta base porque las bases de Catrice generalmente me encantan. La sombra, el lápiz, va totalmente yo creo a lo gusto de cada uno. Si están apuradas y quieren salir como un poquitito más arregladas, esto igual es una salvación. En mi caso por lo menos no me gusta tanto. O sea, lo podría usar pero acompañado de otras cosas más. Estos polvos son súper buenos pero también son para matificar. Por ende, a mí ya tampoco me están gustando mucho. Pero también obviamente va a depender del gusto de cada uno. Son polvos buenos. Entonces, si ustedes quieren matificar, estos sí se los recomiendo. Y el lápiz de cejas, como pueden ver igual, funciona súper bien. Se ve la ceja medianamente natural. Pero, en particular, este tono siento que es demasiado rojizo para mí. Las cosas que sí o sí los recomendaría sería, bueno, esta prebase que yo ya se la he mostrado en otros videos. Que es de la línea Prime and Fine. Porque hace que la sombra de verdad dure mucho más. Esta barrita de rubor. La verdad es que me gustó bastante. Da un efecto súper sutil. A este lado se nota más que acá. Porque me llega como más luz. Porque aquí hay una ventana. Y se ve como súper natural. La verdad es que me gustó bastante. La barra está en el dúo de contorno también. Sobre todo el iluminador. Me gustó bastante el iluminador. Considerando que otros dúos como que jamás me funciona bien el iluminador. Y en cuanto al contorno también. Es súper piola. No es naranjo. Es cremosito. Se difumina bien. Me gustó bastante. Y lo otro que sí o sí les recomendaría es la máscara de pestañas. Que se llama... Se la voy a decir nuevamente. Rock Couture. O Couture. No sé muy bien cómo se pronuncia. Pero... Es súper buena. Aparte que el empaque, miren. Es como muy hondero. Así es muy lindo. Y esta en verdad dura todo el día. No baja las pestañas. No genera tanto grumo si uno las sabe ocupar. Porque... Generalmente saca mucho producto. Entonces hay que tratar como de limpiar un poquito el cepillo. Pero... Es maravilloso. Y eso sería todo por hoy. Creo que... No tengo nada más que decir sobre los productos. Espero que les haya gustado el video. Si hay algo que quieran que pruebe de esta marca o de otra. Me lo dejan en los comentarios. Y eso. Espero que estén súper bien. Y nos vemos próximamente en el canal. Bye. ¿Cómo puedes Installar el Quintero? No sé. Gracias por ver el video.